Hola mi gente buenos días buenas tardes o buenas noches a la hora que tú pases a ver este vídeo el viejón va a ser un poquito de birria miren aquí tiene la carne ya súper lavada y para eso va a ocupar estos ingredientes que tiene acá miren esta sal me la trajo mi amiga salvadoreña en california 503 me la trajo de el salvador miren mi gente es la sal granulada miren entonces el viejón va a estar ocupando ese tipo de sal y pues miren aquí tiene todos los condimentos que ocupa el viejón para hacer este tipo de comida esta birria acá tiene también unos chiles secos que los va ahorita a poner a cocer y pues él es el que prepara esta comida mi gente porque yo de comida mexicana no sé mucho y menos de este tipo de comida y quédense a ver el vídeo para que vean el final de como el viejón prepara estos ricos y deliciosos tacos de birria lo único que esta es carne de res dice que hacen birria de chivo bueno la vida original dice que es la de chivo pero esta mi gente es carne de res y puede poquita miren que ya el viejón ya empezar con los preparativos bueno miren aquí tiene ya cociendo los chiles y le puso dos tomates para poner a cocer la carne nomás le agrega cebolla unos ajos y unas hojitas de laurel y sal al gusto verdad así que miren aquí tiene ya cociendo lo que es la carne aquí está el viejón preparando una salsita para la birria esta es una salsa especial que él sabe hacer es una receta de su mamá dice que su cuñada se la manda a pedir a mi suegra y pues es una receta que sólo mi suegra sabía hacer y se la ha dicho al viejón y ahora pues ya también la cuñada del viejón ya la sabe y pues si ustedes le ponen atención al vídeo también ustedes ya la van a saber ah 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 bueno miren aquí tiene ya la salsita preparada o chilito como le quieran llamar ya lo tiene licuado aquí el viejón y ahorita se lo va a poner a la carne porque ya la carne está bien blandita opcional si lo quieren colar o no pero miren si esta licuadora pues deja bien molido este los chiles entonces pues a veces no lo cuela eh recuerden el preparativo para esta salsa es lo que les mostré al principio los chiles y los condimentos así que miren ahí está ahora lo va a tapar y lo va a dejar que se siga cociendo y dice que para que agarre el sabor la carne así que continúen porque ya va a venir lo mejor que son los taquitos bueno lo que el viejón hace que pasa la tortilla en el consomé o en el caldito como le quieran llamar luego lo pone en el comal le pone queso y luego le pone lo que es la birria y le queda súper rica mi juventud y estos tacos son tan deliciosos y le quedan de esta manera miren que ricos los dobla a la mitad y luego le pone más caldito o más consomé como ustedes le quieran llamar los deja que se queden bien doraditos porque me gustan doraditos luego ya tiene picado lo que es cebolla y cilantro esto es para acompañar los taquitos y también para ponerle adentro el consomé luego miren que rica le quedó la salsita esta es una salsita roja y esta es la salsita de la que yo les hablaba que es especialidad de mi suegra dice mi esposo que solamente mi suegra sabe la receta porque ella es la única que la sabe hacer y pues mi esposo miren que rico mi gente que rico estos taquitos si es que deseara yo poder comer más para que me quepa más bueno voy a prepararme mi platillo agarré un poquito de consomé o caldito le agrego lo que es la cebolla el cilantro le puse limón pero se me olvidó grabarlo y luego hay que rica está este chilito es que miren no le quedó picoso le quedó con un sabor súper delicioso ay no no sé si ustedes van a poder hacerla o no pero si no inténtenlo luego a los taquitos le pongo cebolla le pongo cilantro le pongo salsita que ay está bien rica a mí no me gustó no me gustó mucho la roja porque le quedó muy picosa entonces yo le voy a poner de esta salsita verde o no sé cómo le llamarán pero como les digo es la especialidad de mi suegra y pues dice mi viejo que solamente con los tacos de birria es que acompañan esa salsita ay si ustedes pudieran disfrutar de esto que yo voy a disfrutar están súper ricos súper deliciosos ay si es que les digo que quisiera poder comer más pero la verdad que no puedo comer más porque me lleno bien rápido pero disfrute tanto de esto bueno mi gente miren ya vamos a comer ahí tiene baby look tiene su taquito aquí tengo yo mis dos taquitos también y el consomé o caldito miren vamos a disfrutar quedó súper súper rico miren esto se come así miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues mi gente, voy a disfrutar de esta delicia, de estos ricos y deliciosos taquitos preparados por el viejón. Este, no vayan a pensar que yo no les ayudo. Claro que sí soy su ayudante, pero quien le da el toque personal es él, porque él es el que sabe cocinar esta comida. Yo solamente lo ayudo. Y pues, gracias a ustedes que pasaron a comentar, pasaron a regalarme su dedito arriba. Y pues, yo voy a disfrutar de esta delicia, mi gente. Cuídense mucho. Recuerden, soy su amiga Ali Vlogs. Y pues, bendiciones si ustedes están disfrutando de sus sagrados alimentos a esta hora. Saluditos. Bye, bye.